El tiempo pasando es cansado, ayer jamás podremos regresar. Hoy será ayer, mañana será hoy oyeron bien. Lo que te espera nadie lo puede saber, por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guau guau. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guau guau. A mi Dios me doy las ganancias, por darme tanta riqueza, ya sigo me alejando, elimino mi tristeza. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guau guau guau. Dicho que es aquel que nace, con una voz deludiosa, y al inspirar se consigue, decir cositas hermanas. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guau guau guau. Por eso yo canto mi bonito guau 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 guau. Por eso yo vivo feliz, cuando yo vivo feliz, cuando yo vivo feliz, cuando yo vivo guau 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 gu Gracias por ver el video. 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 Gracias.